Tarta Bebé Mariposita Mariposita está en la cocina Haciendo el chocolate para la marina Poti poti, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamayo Mariposita está en la cocina Haciendo el chocolate para la marina Poti poti, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamayo Yo, yo Mariposita está en la cocina Haciendo el chocolate para la marina Poti poti, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamayo Mariposita está en la cocina Haciendo el chocolate para la marina Poti poti, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamayo Yo, yo